Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí a Psicocápsulas, nuestro segundo programa de la tercera temporada. Gracias por acompañarlos, esperemos que sigamos siendo de su agrado. Agradecemos las sugerencias en los temas. Por ahí denos likes, por favor, para que podamos mantener el proyecto. Seguiremos manejando temas de interés para todos, tanto para los adolescentes, para nuestros alumnos de secundarias, para los profesores, para padres de familia. Esto es, vamos a seguir haciendo rico este material. Hay mucha tela de dónde cortar, como ya lo hemos dicho. Hoy vamos a hablar de una herida. ¿Y cuáles son las heridas? Ya lo hemos escuchado porque está de moda hablar de las heridas de la infancia. Se le dan algunos enfoques, se le dan algunos sesgos, pero en este caso vamos a hablar de las heridas. Ya lo hemos hecho aquí previamente, pero hablamos muy general. Hoy vamos a hacerlo en cinco cápsulas, una dedicada a cada una de las heridas, con las características más relevantes de cada una de ellas, pero sobre todo con la visión al adulto para que el adulto modifique ciertas conductas y que podamos, a través de esta modificación, beneficiar a los educandos, ya sea de nuestros hijos o ya sean nuestros alumnos. Hoy hablaremos de la primera herida, la primera en conformarse, que es la herida de rechazo. ¿En qué consiste el rechazo? En rechazar a las personas, en alejarlas, en no aceptar lo que son como seres humanos, en no aceptar sus características, en no aceptar sus cualidades, hacerlos en un rinconcito. ¿Por qué? Porque me incomodan, porque incluso puede darme miedo que sean brillantes, puede darme miedo que sean niños excelentes, puede darme miedo muchas cosas a mí como adulto. Y como no sé cómo manejarlo, los rechazo. Aquí quiero decir, la persona que es rechazada, igual que en todas las heridas, no tiene la culpa. La persona que es rechazada no tiene la culpa de ser rechazado. Y esto nos pasa mucho con los alumnos. Se sienten rechazados y se sienten culpables por ser rechazados. No es cierto. Es el adulto el que tiene el problema y por eso rechaza. Entonces, si alguien registra que se vive con esta herida, no es tu culpa. Ahora, algo muy importante. A pesar de que demos las características más generales de las cinco heridas, no te autodiagnostiques. Esto es como la medicina. No te autodiagnostiques y digas, yo tengo rechazo, yo tengo humillación. No, no, no. En primera, ni se tienen. Y en segunda, son características que tiene que valorar un especialista para poder tener un perfil y poder desarrollar un plan de acción, un plan de intervención específico. Entonces, vamos a poner en la mesa las características, pero no quiere decir que nos autodiagnostiquemos con ellas. ¿Vale? Primero, hablamos de la herida de rechazo, que es la primera en formarse en nuestro desarrollo emocional. Es lo primero que yo siento. El niño que no es rechazado, que no es querido, perdón, desde el proceso de embarazo, que es rechazado desde el vientre, que por tener uno u otro sexo lo rechaza mamá o papá. En fin, tantas circunstancias. Entonces, estas personas, independientemente de la genética, tienden a tener una corporalidad pequeña, una tasa de crecimiento baja. Son personas menuditas, delgaditas, finitas. ¿Por qué? Porque lo que no veo no se rechaza. Entonces, buscan ser invisibles. Es muy doloroso, es de las más dolorosas ser rechazado. Porque no me quieres, no me aceptas, no me valoras, entonces me rechazas. Y nos volvemos hipersensibles. Entonces, aquí volteo a ver a los adultos. Papás, maestros, cuando tengo un niño que vive en el rincón, que procura ser invisible, que procura no ser visto por nadie ni interactuar con los compañeros, es probablemente una personita que esté viviendo la herida de rechazo. No lo margines. Ayúdale a incorporarlo. Poco a poco ve sentándolo. Si eres docente en la parte frontal del grupo, invítale a participar. Si eres papá, revisa primero tu práctica educativa, tu modelo de crianza. Acepta a tu hijo como es, aunque no te guste, aunque las cosas que hagan no te guste. Acéptalas y entiéndelas. Dale confianza. Respeta su derecho de ser. Respeta su derecho de equivocarse. Respeta su derecho de manifestar. Las personitas que tienen o viven con esta herida son huidizas. ¿Cómo los reconozco cuando son más grandes? Salen huyendo de una reunión. Salen huyendo del salón. Salen huyendo de casa. Oigan, ¿y dónde está fulano o fulanita? No sé. Simplemente se nos pierden de vista porque huyen. Y huyen, tristemente, antes de ser rechazados. Entonces, hay que valorar al ser humano. Papás, cuando consentimos de más, cuando consentimos de más, también estoy rechazando. Y me vas a decir, no, no es cierto. Si yo adoro a mi hijo, perfecto. Pero estamos rechazando sus cualidades, sus capacidades. Son las mías las importantes. Por eso le proveo, le doy, evito que se caiga, evito que sufra, evito que evito, evito y evito. Porque yo soy el que tiene la razón. Él no. Estoy rechazando sus propios errores. Y al rechazar sus propios errores, ¿qué crees? Lo educamos como una persona insegura. Si eres docente, refuerza, invítalo a participar, invítalo a participar en el pizarrón. Evitemos las burlas a toda costa. Nadie se burla en nuestros salones de clase para dar confianza. Entonces, cuando una personita se siente rechazada, vamos a brindarle la mano. Como papá, voy a ajustar mi modelo de crianza. Voy a revisarlo. Papá, ¿por qué? ¿Qué crees? Si tú rechazas a tu hijo, es porque tú creciste. Y digo papá, pero puede ser mamá. Porque tú creciste con una herida de rechazo. Y hay que atenderla. En el primer programa de esta tercera temporada, hablábamos de la zona de seguridad y de afrontar. Reconoce lo que eres. Afronta lo que eres. Reconoce lo que sientes. Afronta lo que no sientes. Porque una vez que lo haces, vas a poder salir adelante. En función de qué tan graves son nuestras heridas, es la forma en que nos protegemos. Tanto la máscara como la coraza son más grandes. Si siempre estás a la defensiva, si siempre dices, es el otro el que está mal, si le transfieres la culpa o la responsabilidad al otro, y tú siempre te estás lavando las manos, ¿qué crees? La herida es muy grande. Si tú escuchas algo que te molesta, que te incomoda, y dices, ay, no es cierto. Ese profe que está hablando está medio chifladillo. Estás rechazando. Pero es porque algo te está incomodando. Hay una frase por ahí que dice que lo que te choca, te checa. En el sentido de Carl Jung, quiere decir que aquello que te incomoda es porque se acomoda tu personalidad. Entonces, vamos a afrontar. Vamos a afrontar. Porque está en nuestro modelo de crianza lo que repito con mis hijos. Como me educaron, soy. Vamos a procurar ser padres afectuosos, ser padres cariñosos y aceptar a nuestros hijos con lo que tienen, con lo que son. Porque son ellos. Como docente, no pidamos alumnos perfectos. Hay que aceptarlos tal y cómo son. Hay que estimular, hay que fomentar, hay que invitar a la participación. Y ahora, la parte para mis chavos. Si tú sientes que has vivido con esta herida de rechazo, con estas conductas de rechazo desde el seno familiar, desde la escuela, ¿qué crees? Tú eres valiosísimo, tú eres muy importante. No es tu culpa. Es lo que los demás ven o no ven. Les da miedo tus cualidades. Temen a tus características. No saben entenderlas. Pero que queda algo muy claro. No es tu culpa. Tú tienes el derecho de ser feliz y de salir adelante. Si te sientes así, busca por apoyo profesional. Pero todos tenemos el derecho a ser felices. Y aguas. Si tú como alumno te reconoces que eres alguien que rechaza a los demás, no lo hagas. No hagas a los demás lo que no quieras que hagan en ti. Entonces, regreso para ir cerrando nuestra cápsula de este día. Acepta a las personas tal y como son. No permitas que te lastimen. Esto me queda muy claro. No permitas mala intención. Pero permite que la gente viva su vida como tiene que vivirla. Que cometa sus errores, sus fallas. Acepta y estimula a que la gente se sienta segura consigo mismo. No rechaces. ¿Sale? Gracias. Gracias por estar aquí en Psicocápsulas y nos vemos para la siguiente. Cuídense mucho y esperamos sus comentarios.